Después de la discusión que hasta ese momento no era tan grave, Arlette le pide disculpas a Evelyn y esto es lo que pasó. Ay perra, tu has visto que yo siempre respeto y la verdad si quiero pedirte disculpas. Ay perra, ¿por qué lloras? Corta, no mames, yo nunca había visto en mi vida. Nooo, vente. Ay, no mames. Ay, no mames. Perra, yo nunca me he visto en mi vida. Dale un poquito más pen. No se trata de que me fijan también nadie, disculpas gente, sino simplemente es por lo que pasa aquí pues, pero todas podemos grabar aquí en mi negocio, todos podemos hacer, pero por cierto que Candoler viene sola, se siente aquí a grabar con lucero, con estrella nada más. Pero la Evelyn sabe que yo siempre he respetado aquí, nunca me he echado a viejo la verdad. No, si pasa un Arlette se va y ya se vaya. Yo me los he hecho allá en otro lado, pero la verdad yo siempre he respetado aquí, siempre he respetado. Y bueno, quería dejar esta partecita para lo último porque creo que era la parte más fuerte del video en donde Evelyn está siendo muy criticada. Igual entiendo también su parte, su punto de vista, pero creo que no fue la forma correcta en dirigirse a su amiga y hacerla sentir mal. Pero bueno, seguramente arreglarán sus diferencias y seguirán con su amistad como siempre. Más información sobre el video. Porque así está en el video en síndrome de Argentina, el último vídeo en el video.